¿Cómo imprimir un documento de Google? En menos de dos minutos, aprenderás a imprimir un documento de Google. ¡Sigue viendo! Haz clic en Archivo, Imprimir. Luego, haz clic en la opción bajo el mismo nombre. Se abrirá un panel de opciones de impresión. Aquí tendrás una vista previa del documento y podrás configurar la impresión del mismo. Empieza por elegir la impresora que realizará el proceso. En la siguiente casilla, deberás indicar la cantidad de páginas que vas a imprimir. Elige entre todo el documento o personalizado. Para esta última opción, es importante que indiques el número de cada página a imprimir separadas por comas si son independientes o por guiones si son seguidas. Después, escoge la cantidad de copias que deseas para el documento. Entre otras configuraciones, se encuentra el tamaño del papel, la cantidad de páginas del documento que deseas imprimir en una misma hoja, la calidad de impresión y, por supuesto, la escala del documento. Cuando ya tengas listo todo esto, haz clic en Imprimir. Así de fácil es tener tu documento en físico. ¿Sabías qué? La primera impresora eléctrica para ordenadores, creada por la compañía Remington Rand, solo imprimía textos y disponía de cuatro rodillos capaces de procesar más de 600 líneas por minuto. Hoy en día, estas máquinas imprimen desde 2,000 líneas por minuto. Gracias por aprender con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba GCF Aprende Libre. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.